Hola, hoy empiezo a terminar la lectura de la quinta parte del proceso de convertirse en persona de Carl Rogers, leyéndote la primera parte del capítulo 12, la psicoterapia centrada en el cliente en su contexto de investigación. En cursiva, itálica, bastardilla, como todos los capítulos, empieza Rogers. ¿Cómo podría explicar a un auditorio europeo ajeno, en cierta medida, a la tradición norteamericana de investigación empírica en psicología, los métodos, los hallazgos y la importancia de los estudios acerca de psicoterapia centrada en el cliente? Esta fue la tarea que el doctor G. Marian Kinget y yo nos propusimos emprender al escribir un libro sobre la psicoterapia centrada en el cliente, que fue publicado en holandés y luego en francés. El doctor Kinget se ocupó de presentar los principios clínicos de esa forma de terapia. Yo me hice cargo de la exposición de las teorías fundamentales. En aquella oportunidad, me interesaba presentar a los lectores la investigación realizada para verificar o refutar nuestras teorías. El resultado es este trabajo que, con ligeras modificaciones, incluyo en el presente volumen. Espero que despierte el interés del público europeo y el de otras partes del mundo. Deseo disculparme ante el lector por un pequeño detalle. Tres párrafos que describen el desarrollo y empleo de la técnica Q para evaluar la percepción del sí mismo son casi idénticos a otros del capítulo 2. Opté por no suprimirlos para posibilitar así la lectura de cada uno de los trabajos sin necesidad de recurrir al otro. Este capítulo se remonta a nuestros primeros esfuerzos de investigación en 1940 y termina con una descripción de varios proyectos inconclusos que nos exigen un máximo de esfuerzo en 1961. De esta manera, he tratado de presentar al menos una pequeña muestra de los afanes de más de 20 años de investigación. Pasa a letra regular con el subtítulo La estimulación de la investigación. Una de las características más importantes de la orientación terapéutica centrada en el cliente es que desde su comienzo no sólo ha estimulado la investigación, sino que ha existido en un contexto de pensamiento investigador. La cantidad y variedad de estudios realizados es sorprendente. En 1953, Seaman y Raskin hicieron un análisis crítico de las tendencias y orientaciones de la investigación en el campo de la psicoterapia centrada en el cliente con adultos. En este estudio describieron o mencionaron casi 50 trabajos realizados sobre el tema. En 1957, Cartwright publicó una bibliografía comentada sobre la investigación y elaboración de teorías en ese campo en la cual incluyó 122 referencias. Este último autor, al igual que Seaman y Raskin, omitió todas las publicaciones referentes a la investigación sobre terapia lúdica y terapia grupal centrada en el cliente. No cabe duda de que la teoría y la práctica de la psicoterapia centrada en el cliente han puesto en marcha una enorme cantidad de estudios empíricos. Parece razonable preguntarnos la causa de este hecho. En primer lugar, la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente nunca ha sido considerada un dogma ni una verdad incuestionable, sino una enunciación de hipótesis o un instrumento para acrecentar nuestros conocimientos. En general pensamos que una teoría o cualquier elemento de una teoría sólo es útil si puede comprobarse empíricamente. En nuestra opinión, la verificación objetiva de cada aspecto significativo de nuestra hipótesis era la única manera de separar los conocimientos de los prejuicios individuales y de las impresiones generales por las expectativas del observador. Si una investigación es objetiva, ello implica que otro investigador, al reunir y elaborar los datos de manera idéntica, deberá llegar a descubrimientos iguales o semejantes y extraer las mismas conclusiones. En resumen, desde el comienzo pensamos que el campo de la psicoterapia se enriqueció gracias a la verificación abierta y objetiva de todas las hipótesis con métodos comunicables y reproducibles. Una segunda razón del efecto estimulante que el enfoque centrado en el cliente ejerce sobre la investigación reside en la conciencia de que el estudio científico puede comenzar en cualquier parte y en cualquier nivel de refinamiento, ya que la ciencia es una orientación y no un grado determinado de desarrollo instrumental. Desde este punto de vista, la grabación de una entrevista constituye el comienzo, aunque modesto, de una tarea científica puesto que resulta más objetiva que el simple recuerdo de la entrevista. Vuelvo a leer. Desde este punto de vista, la grabación de una entrevista constituye el comienzo, aunque modesto, de una tarea científica puesto que resulta más objetiva que el simple recuerdo de la entrevista. Cualquier conceptualización elemental de la terapia y cualquier instrumento para evaluar estos conceptos, por burdos que sean, suponen una actitud más científica que la de no intentarlos. De esta manera, los investigadores sintieron que podían comenzar a trabajar con espíritu científico en los campos que para ellos revestían mayor interés. De esta actitud han surgido una serie de instrumentos de creciente precisión para analizar protocolos de entrevistas y se ha dado el primer paso en la evaluación de constructos aparentemente tan intangibles como el concepto de sí mismo o el clima psicológico de una relación terapéutica. Así llegamos a lo que considero la tercera razón del éxito alcanzado por nuestra teoría en lo que respecta a la estimulación de las investigaciones. En general, nos hemos limitado a aquellos constructos de la teoría que son definibles en términos operacionales. Esto parece haber satisfecho una urgente necesidad de los psicólogos y otros estudiosos que deseaban profundizar los conocimientos en el campo de la personalidad pero se veían impedidos de hacerlo a causa de la existencia de constructos teóricos no susceptibles de ser definidos en términos operacionales. Consideremos, por ejemplo, el fenómeno general implícito en términos tales como sí mismo, yo, persona. Si se desarrolla una teoría que incluye los aspectos conscientes e inconscientes del individuo como lo han hecho algunos autores no hay por el momento manera satisfactoria de darle una definición operacional. Pero si se limita el concepto de sí mismo a los aspectos conscientes este constructo puede definirse con mayor precisión operacional mediante la técnica Q el análisis de los protocolos de entrevistas etcétera con lo que se inaugura todo un campo de investigación. Con el transcurso del tiempo es probable que los estudios resultantes permitan dar una definición operacional de todos los acontecimientos inconscientes. el empleo de constructos definibles en términos operacionales ha tenido aún otro efecto ha hecho por completo innecesario el uso de los términos éxito y fracaso que no tienen utilidad científica alguna como criterios en los estudios acerca de la psicoterapia. en lugar de pensar en estos conceptos globales y mal definidos los investigadores pueden formular predicciones específicas en términos de constructos definibles operacionalmente. Luego estos constructos pueden confirmarse o refutarse sin que se emitan juicios de valor acerca de si el cambio representa un éxito o un fracaso. de esta manera se ha eliminado uno de los principales obstáculos que se oponían al adelanto científico en este terreno. Otra de las razones de la eficacia que este sistema ha tenido en las investigaciones reside en el hecho de que los constructos son de carácter general. Puesto que la psicoterapia es un microcosmos de relación interpersonal aprendizaje y cambios significativos los constructos desarrollados para ordenar este campo tienen amplias probabilidades de utilización. Algunos tales como el concepto de sí mismo la necesidad de respeto positivo o las condiciones del cambio de personalidad pueden aplicarse a una extensa gama de actividades humanas. por consiguiente estos constructos pueden emplearse para estudiar problemas tan diversos como el liderazgo industrial o militar las modificaciones de la personalidad de un psicótico el clima psicológico de una familia o de un aula o la interrelación entre los cambios psicológicos y fisiológicos. Por último deseo mencionar un hecho afortunado a diferencia del psicoanálisis por ejemplo la psicoterapia centrada en el cliente siempre ha existido en un contexto universitario esto supone la posibilidad de tamizar los conocimientos y separar continuamente la verdad del error en una situación de seguridad personal. Significa también exponerse a la crítica amistosa de los colegas tal como hacen los estudiosos de la química la biología o la genética sobre todo implica que la teoría y la técnica se hallan a disposición de las mentes jóvenes curiosas y emprendedoras los estudiantes graduados cuestionan e indagan sugieren planteos alternativos e inician estudios empíricos para confirmar o refutar las diversas hipótesis teóricas esto ha contribuido a hacer de la psicoterapia centrada en el cliente una orientación abierta y capaz de autocrítica y no un punto de vista dogmático por estas razones la psicoterapia centrada en el cliente ha incorporado desde un comienzo el proceso de cambio mediante la investigación a partir de un punto de vista limitado basado sobre todo en la técnica y sin verificación empírica se ha desarrollado hasta convertirse en una compleja teoría de la personalidad las relaciones interpersonales y la psicoterapia y ha acumulado una considerable cantidad de conocimientos empíricos perfectamente verificables el periodo de investigación inicial la historia de las investigaciones objetivas en el campo de la psicoterapia es breve hasta 1940 se habían hecho algunos intentos de grabar entrevistas terapéuticas pero ese material no había sido empleado con fines de investigación y nadie había pensado seriamente en utilizar los métodos de la ciencia para evaluar los cambios que parecían producirse durante el tratamiento por consiguiente nos estamos refiriendo a un terreno que en cierto sentido permanece en pañales sin embargo al menos se ha abierto un proceso en 1940 un grupo de nosotros logró grabar exitosamente una entrevista terapéutica completa en la universidad del estado de Ohio nuestra gran satisfacción pronto se desvaneció porque al escuchar el material grabado tan amorfo y complejo perdimos las esperanzas de utilizarlo como datos en trabajos de investigación parecía casi imposible reducirlo a elementos que pudieran manejarse objetivamente no obstante se lograron algunos progresos el entusiasmo y la habilidad de los estudiantes graduados compensó la falta de fondos y equipos adecuados su espíritu ingenioso y creativo logró transformar los datos elementales de la terapia en categorías básicas de técnicas terapéuticas y respuestas del cliente Porter analizó de manera significativa la conducta del terapeuta Snyder examinó las respuestas del cliente en varios casos y descubrió algunas tendencias manifiestas en ellas otros aportaron también su capacidad creativa y poco a poco la posibilidad de realizar investigaciones en este campo se convirtió en un hecho real estos primeros estudios a menudo fueron no intelectualizados se basaban en cifras inadecuadas y su planificación resultaba deficiente pero su aporte como avanzada fue inmenso Título Algunos estudios ilustrativos Con el objeto de dar una idea de la gran cantidad de investigaciones realizadas describiré varios estudios de manera detallada para que el lector pueda adquirir una noción clara de su metodología y de los hallazgos específicos Estos estudios que presento en orden cronológico no fueron seleccionados por su calidad científica sino porque representan diferentes tendencias que se fueron manifestando en la investigación a medida que ésta se desarrollaba Subtítulo El foco de evaluación de evaluación En 1949 Raskin llevó a cabo un estudio sobre la fuente de valores o el foco del proceso de evaluación Su premisa fue que la tarea del asesor no consiste en pensar por el cliente ni acerca del cliente sino con él En los dos primeros casos el foco de evaluación indudablemente reside en el asesor Pero en el tercero éste se esfuerza por pensar y empatizar con el cliente en el marco de referencia de este último y por respetar sus procesos de valoración Raskin se preguntó si durante la terapia cambia el foco de evaluación del cliente En otras palabras se propuso averiguar si en el transcurso del tratamiento sus valores y normas comienzan a depender en menor medida de los juicios y expectativas ajenos y si en cambio se fundan en una mayor confiabilidad de su propia experiencia Para poder estudiar este problema objetivamente Raskin emprendió los siguientes pasos Uno Tres jueces escucharon independientemente varias entrevistas grabadas de las cuales seleccionaron las afirmaciones relacionadas con los valores y normas del cliente Se observó una correlación superior al 80% entre las diferentes elecciones lo cual indicó que se trabajaba con un constructo discriminable Dos Después de seleccionar 22 de estos ítems para representar una amplia gama de fuentes de valores Raskin los entregó a 20 jueces y les pidió que los clasificasen en cuatro grupos según el continuo en estudio separados por intervalos iguales entre los grupos Los 12 ítems clasificados con mayor frecuencia se usaron para construir e ilustrar una escala de focos de evaluación que iba de 1.0 a 4.0 El grado 1 representaba una dependencia total de la evaluación ajena El 2 comprendía los casos en que había una preocupación notable acerca del juicio de los demás pero también cierta insatisfacción por esta dependencia En el grado 3 se incluían las expresiones características del individuo que no sólo respeta su propio juicio al igual que los valores y expectativas ajenas sino que también conoce la diferencia entre autoevaluación y dependencia de los valores de los demás Voy a leer de nuevo En el grado 3 se incluían las expresiones características del individuo que no sólo respeta su propio juicio al igual que los valores y expectativas ajenas sino que también conoce la diferencia entre autoevaluación y dependencia de los valores de los demás El grado 4 por último se reservó para los casos en que era evidente la confianza del individuo en su propia experiencia y juicio como fuentes básicas de valores Un ejemplo del grado 3 puede dar una imagen más vívida de esta escala La siguiente afirmación se clasificó en esa fase abre comillas Por lo visto he tomado una decisión que me pregunto si será acertada Cuando uno pertenece a una familia donde el hermano entró en la universidad y todos tienen bastante capacidad me pregunto si está bien ver que soy como soy y que no puedo hacer esas cosas Siempre traté de ser lo que otros pensaban que debería ser pero ahora me pregunto si no sería mejor darme cuenta de que soy como soy Cierra comillas 3 Luego Raskin empleó la misma escala para evaluar 59 entrevistas pertenecientes a 10 casos breves grabados en su totalidad y ya sometidos a otras investigaciones Después de clasificarlas pero antes de analizarlas quiso determinar la confiabilidad de sus juicios Para esto eligió al azar una frase relacionada con el núcleo de evaluación en cada una de las 59 entrevistas y la sometió al juicio de otro juez que ignoraba su origen y el momento de la terapia a que pertenecían las entrevistas La correlación entre ambas series de clasificaciones fue 0.91 lo cual puso de manifiesto un alto grado de confiabilidad Cuatro Después de crear una escala de intervalos iguales y demostrar que se trataba de un instrumento confiable Raskin intentó averiguar si el foco de evaluación se había desplazado durante la terapia El puntaje promedio de las primeras entrevistas en los 10 casos fue 1.97 El de las últimas 2.73 La diferencia fue significativa en el nivel 0.01 De esta manera quedó confirmado ese aspecto de la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente Hubo aún otra confirmación Estos 10 casos fueron estudiados con otros métodos objetivos de modo que se contaba con más de un criterio para pronunciarse acerca del grado de éxito obtenido Si examinamos los 5 casos considerados como más exitosos veremos que en ellos el desplazamiento del foco de evaluación fue más notorio que en el resto El promedio de las primeras entrevistas fue 2.12 En tanto que el de las últimas alcanzó a 3.34 En muchos aspectos este estudio es representativo de un gran número de trabajos de investigación realizados Sobre la base de cierta hipótesis perteneciente a la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente se crea un instrumento para medir diversos grados del constructo en cuestión Luego el instrumento se somete a prueba para determinar si efectivamente mide lo que se propone medir y si cualquier persona experta que lo utilice obtendrá resultados iguales o similares Más tarde se lo aplica a los datos de la terapia empleando un procedimiento que permita evitar cualquier posible error o desviación Abre paréntesis En el caso de Raskin el control realizado por otro juez de los 59 ítems seleccionados al azar demostró que en su calificación no había desviación alguna consciente o inconsciente Cierra paréntesis Los datos obtenidos mediante el empleo del instrumento creado pueden pues analizarse para determinar si conforman o no la hipótesis en cuestión En este caso la hipótesis se confirmó Con ella quedó también demostrada la teoría según la cual los clientes de este tipo de psicoterapia tienden a apoyarse menos en los valores y expectativas de los otros y comienzan a confiar más en las evaluaciones de sí mismos basadas en sus propias experiencias Los dos únicos defectos importantes del estudio fueron el pequeño número de casos estudiados y la brevedad del tratamiento característico de aquella época Sin embargo es probable que si se reprodujera el trabajo con un número mayor de casos de más duración los resultados fueran los mismos Por su nivel de intelectualización este estudio se halla a mitad de camino entre los primeros trabajos muy elementales y los más recientes planificados con minuciosidad Subtítulo Relación entre función autónoma y psicoterapia Thetford emprendió un estudio bastante diferente concluido en 1949 Su hipótesis excedía el alcance de la teoría de la terapia centrada en el cliente pues predecía consecuencias fisiológicas coherentes con ella pero que nunca habían sido propuestas hasta el momento En pocas palabras este autor planteaba que si la terapia permite al individuo modificar su esquema de vida y reducir la tensión y ansiedad que le inspiran sus problemas personales también también se modificarán las reacciones de su sistema nervioso autónomo en una situación de estrés por ejemplo En esencia postulaba que los cambios del esquema de vida y el alivio de las tensiones internas que se producen en el cliente durante la terapia se manifestarían mediante cambios en su función autónoma que escapa al control consciente del individuo Sus preguntas eran ¿Cuál es la profundidad de los cambios logrados por la psicoterapia centrada en el cliente? ¿Basta esta profundidad para afectar el funcionamiento organístico total del individuo? Si bien el procedimiento de investigación fue muy complejo intentaremos describirlo en rasgos generales se reunió un grupo de terapia compuesto por 19 individuos que concurrían al centro de asesoramiento de la Universidad de Chicago en busca de ayuda personal y se los invitó a participar en una investigación sobre la personalidad puesto que todos los invitados accedieron con excepción de unos pocos que no pudieron modificar sus horarios para concurrir a las entrevistas el grupo era representativo de los alumnos que concurrían al centro para tratarse tres individuos comenzaron un tratamiento individual otros tantos iniciaron una terapia combinada individual y grupal y seis fueron sometidos a una terapia de grupo como control se reunió un grupo de 17 individuos a quienes no se suministró tratamiento alguno cuya edad y nivel educacional eran semejantes a los del grupo de terapia todos los individuos ya pertenecieron al grupo de terapia o al de control se sometieron al mismo procedimiento experimental cuyos aspectos más significativos los expongo a continuación los individuos fueron conectados mediante electrodos a un polígrafo que registraba la conductancia de la piel palmar RGP y la frecuencia cardíaca y respiratoria después de un periodo de reposo necesario para establecer la línea de base se informó a los individuos que se estudiaría su inteligencia para lo cual se examinaría su memoria para los números la cantidad de dígitos utilizada que los sujetos debían retener aumentaba progresivamente hasta que el individuo se equivocaba después de un descanso de dos minutos se volvía a comenzar con una serie de números diferentes hasta provocar otro fracaso al que seguía un tercero al cabo de un nuevo periodo de reposo debido a que todos eran estudiantes el amor propio puesto en la tarea y la frustración consiguiente resultaban muy claros ya que la experiencia parecía arrojar dudas sobre su capacidad intelectual después de otro periodo de descanso se despidió a los participantes y se les comunicó que se los volvería a llamar en otra oportunidad en ningún momento se insinuó que el experimento podría relacionarse con la terapia y las pruebas descriptas se realizaron en otro edificio después de completar el tratamiento los participantes fueron citados nuevamente y sometidos al mismo procedimiento experimental tres episodios de frustración y recuperación paralelamente se llevaron a cabo mediciones autónomas continuas los miembros del grupo de control también fueron citados y sometidos al mismo procedimiento se calcularon diversos índices fisiológicos en ambos grupos las únicas diferencias significativas se relacionaron con la velocidad de recuperación observada en ambos tests en general puede decirse que el grupo de terapia se recuperó de la frustración más rápidamente en la prueba final que en la inicial mientras mientras que los resultados del grupo de control fueron inversos su recuperación fue más lenta durante la segunda serie de frustraciones permitas permítaseme aclarar esto el entre comillas cociente de recuperación basado en el RGP del grupo de terapia acusó un cambio significativo en el nivel 0.02 y tendiente a una recuperación más veloz de la frustración el cambio en el entre comillas coeficiente de recuperación del grupo de control tuvo una significación del 10% y se desplazó en el sentido de una recuperación más lenta en otras palabras durante el lapso transcurrido entre ambos tests su capacidad de enfrentar la frustración se redujo más aún otra medición basada en la RGP el entre comillas porcentaje de recuperación también demostró que el grupo de terapia se recuperaba en menos tiempo con mayor rapidez durante el segundo test con 5% de significación en tanto que el grupo de control no acusó cambio alguno en cuanto a la actividad cardiovascular la frecuencia cardíaca en el grupo tratado se alteró menos durante la segunda prueba modificación significativa en el nivel 5% mientras que en el grupo de control no se observaron cambios otros índices acusaron cambios coincidentes con los ya mencionados pero de menor significación en general puede decirse que durante la serie de entrevistas terapéuticas los individuos tratados elevaron su umbral de frustración y se capacitaron para recuperar su equilibrio homeostático más rápidamente después de una experiencia frustrante el grupo de control en cambio acusó una ligera tendencia a presentar un umbral más bajo para la segunda frustración y una recuperación de la homeostasis indudablemente más lenta en términos más sencillos este estudio parece indicar que después de la terapia el individuo es más capaz de tolerar situaciones de estrés emocional y frustración y enfrentarlas con menor inquietud esto último es cierto aun cuando en la terapia no se consideraran la frustración o el estrés en particular la capacidad de encarar una frustración más exitosamente no es un fenómeno superficial sino que se manifiesta en reacciones autónomas que el individuo no puede controlar de manera consciente por desconocerlas este trabajo de Thetford es un ejemplo de los estudios más avanzados y promisorios que se hayan realizado en este campo fue más allá de la formulación original de la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente y formuló una predicción coherente y tal vez implícita en ella pero que en ese momento excedía ampliamente sus límites predijo que si la terapia capacita al individuo para manejar mejor el estrés en el nivel psicológico esto debe manifestarse también en su funcionamiento autónomo y la investigación demostró la veracidad de su predicción no cabe duda de que la confirmación de una teoría resulta tanto más sorprendente cuanto más remota sean las predicciones sometidas a prueba y luego confirmadas respuesta del cliente a diferentes técnicas en 1950 Bergman realizó una pequeña investigación en la que las entrevistas grabadas fueron usadas para llevar a cabo estudios microscópicos del proceso terapéutico el autor se planteó el siguiente interrogante ¿qué relación existe entre el método o técnica que emplea el asesor y la respuesta del cliente? decidió seleccionar sus ejemplos de 10 casos grabados los mismos que estudiaron Raskin y otros en los que el cliente pedía al asesor una evaluación en los 10 casos había 246 ejemplos similares es decir situaciones en las que el cliente pedía alguna solución a sus problemas o bien una evaluación de su adaptación o progreso una confirmación de su propio punto de vista o una sugerencia acerca de cómo proceder cada uno de estos requerimientos se registró en el estudio bajo el rótulo de entre comillas unidades de respuesta las cuales consistían en la afirmación completa del cliente que incluía el pedido la réplica inmediata del asesor y por último la expresión posterior del cliente en respuesta a las palabras de aquel Bergman observó que las contestaciones del asesor a estos requerimientos podían clasificarse de la siguiente manera uno una respuesta basada en una evaluación esta podía ser una interpretación del material aportado por el cliente una expresión de acuerdo o discrepancia con él o bien las sugerencias o información que se había pedido al asesor dos una respuesta de entre comillas estructuración el asesor podía explicar su propio rol o bien o bien el funcionamiento de la terapia tres un pedido de aclaración el asesor podía comunicar al cliente que el significado de su requerimiento no le resultaba claro cuatro una reflexión acerca del contexto en que se formuló el pedido el asesor respondía con un intento de comprender las circunstancias en que se planteó el pedido pero sin reconocer este último como tal cinco una reflexión acerca del pedido en este caso el asesor se esforzaba por comprender el pedido del cliente o su significado en el contexto de otros sentimientos según Bergman las expresiones del cliente en respuesta a las palabras del asesor podían agruparse en las siguientes clases uno el cliente vuelve a solicitar una evaluación ya sea mediante una repetición del pedido original una extensión o modificación de él o bien por medio de un nuevo pedido dos independientemente de su aceptación o rechazo de la respuesta del asesor el cliente abandona el intento de examinar sus actitudes y problemas en general comienza a referirse a material de menor importancia tres el cliente continúa examinando sus actitudes y problemas cuatro el cliente verbaliza una comprensión de relaciones entre sentimientos es decir expresa un insight después de verificar la exactitud de su clasificación del material del asesor y el cliente y hallar la satisfactoria Bergman procedió a analizar sus datos lo que hizo fue determinar las asociaciones entre las clases observadas con mayor frecuencia que la que puede atribuirse a mera casualidad he aquí algunos hallazgos significativos la relación entre las clases de pedido inicial del cliente y su propia respuesta subsiguiente fue solo casual lo mismo sucedió con la asociación entre los tipos de pedido inicial y la respuesta del asesor por consiguiente ni la respuesta de este ni la expresión posterior del cliente parecían ser entre comillas causadas por el pedido inicial por otra parte se descubrió una interacción significativa entre la respuesta del asesor y la expresión subsiguiente del cliente 1 con una frecuencia mayor que la debida al azar la reflexión del asesor acerca de un sentimiento origina en el cliente un examen continuo del sí mismo o insight esta relación es significativa en el nivel 1% 2 las respuestas del asesor de tipo 1 y 2 basadas en una evaluación e interpretativas o bien de estructuración inducen a un abandono de la exploración del sí mismo también con mayor frecuencia que la atribuible a la casualidad la significación en este caso también es del 1% 3 el pedido de aclaración tiende a provocar una repetición del pedido del cliente o bien a disminuir el insight y la exploración del sí mismo estas consecuencias son significativas son significativas en los niveles 1 y 5% respectivamente Bergman concluye que la exploración del sí mismo y el insight aspectos positivos del proceso terapéutico son estimulados por las respuestas que entre comillas reflejan sentimientos en cambio las respuestas de evaluación interpretación o estructuración tienden a originar en el cliente reacciones negativas para el proceso de la terapia este estudio constituye un ejemplo de una considerable cantidad de investigaciones en las que se ha examinado de manera detallada y molecular una cantidad de entrevistas terapéuticas grabadas con el objeto de examinar cierto aspecto de la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente en estos trabajos se han estudiado objetivamente los hechos internos de la terapia en busca de datos que puedan aumentar nuestra comprensión del proceso muy bien llegamos hasta acá por hoy y terminamos la próxima vez que nos encontremos con esta quinta parte y este capítulo 12 que nos vemos en el próximo Gracias.